¿Cómo hacer por ejemplo para importar en el país? ¿Cómo hacer por ejemplo para importar en estas circunstancias lo que no producimos? Es muy difícil porque las finanzas públicas están exhaustas. Ahora, nosotros, insisto Vladimir, tenemos condiciones, capacidad para producir buena parte de la comida que hoy no consiguen nuestros compatriotas. Podemos producir todo el maíz blanco de las arepas y garantizar un consumo de 32 kilogramos habitante año de harinas precocidas. Todos los pollos que requieren nuestra población y garantizar un consumo de 40, 45 kilogramos habitante año de carne de pollo. Todos los cerdos, ganado porcino que requieren nuestros compatriotas y garantizar un consumo de 8, 10 kilogramos habitante año de pollo. Buena parte de la leche y garantizar un consumo de 100 litros habitante año. Toda la carne de bovino, la carne roja y garantizar un consumo de 20, 23 kilogramos habitante año con una producción de unas 600, 650 mil toneladas de carne. Todas las verduras, frutas tropicales, hortalizas y garantizar un consumo de 200 kilogramos de estos productos habitante año. Todo el azúcar y garantizar un consumo de 40 kilogramos habitante año, 1 millón 200 mil toneladas de azúcar. Todo el café, Vladimir, como lo produjimos en épocas pasadas, 3 kilogramos de café habitante año, 1 millón 600 mil quintales de café, los podemos producir en Venezuela. Ahora eso requiere un cambio de rumbo político. Bajo este gobierno eso es imposible. Nosotros podemos hacer modificaciones técnicas en la agricultura, tener precios rentables, pero mientras haya esta política de acoso, de persecución, no vamos a salir. Ahora, cuando salgamos de esta situación por las vías pacíficas y constitucionales, hay que implementar un plan de emergencia agroalimentario. Porque este es el problema central, la falta de comida. Entonces hay que hacer, así como las amas de casa, Vladimir, hay que hacer una lista de mercado. Somos 30 millones de habitantes, necesitamos comer arepas, 32 kilogramos habitante año, no tenemos en este momento el maíz blanco suficiente, hay que traerlo. Hay que hacer un puente terrestre con Colombia, con Brasil, para traer de allí algunos productos, azúcar, carne, leche, soya, biológicos, reponer el parque de maquinaria agrícola y estimular la producción. Pero como la producción no se hace de la noche a la mañana, mientras eso se hace, hay que tomar dos medidas. Un financiamiento externo, un crédito puente para importar los déficits de productos terminados, materias primas e insumos, y al mismo tiempo estimular la producción interna. Como esto requiere proteger a los sectores más vulnerables que hoy en día están en esta situación, hay que establecer un programa de subsidios selectivos temporales para que aquellos que no pueden adquirir alimentos hoy en día, en un país de cambio puedan, y mientras consiguen empleo, ingresos productivos, puedan ser ayudados por el Estado, por la sociedad, a alcanzar los niveles de ingesta alimentaria a los que tienen derecho. Ramón Ramos pregunta, ¿cuál cree usted que son las razones que hacen que el gobierno le dé mayor importancia a la importación de alimentos en vez de incentivar la producción y tratar de traer insumos agropecuarios a dólares presidenciales que amenoren los costos? La corrupción, la corrupción, la corrupción, en torno a las importaciones agroalimentarias se creó un gigantesco guiso. Nosotros en el 2008 llegamos a importar 17 mil millones de dólares en alimentos, que fueron muchos de ellos importaciones ficticias. En el 2007, ahí están las estadísticas, nosotros importamos alrededor de unas 800 toneladas de, perdón, 8 mil toneladas de carne. 2007. Y en el 2008 pasamos a 200 mil toneladas de carne de importación. No sé si recuerdas, Vladimir, y recuerdan los venezolanos los casos de pudreval, de leche que se importaba. El gobierno prefirió irse por el camino de las importaciones porque en torno a ellas se crearon mafias, fundamentalmente, de los funcionarios públicos que autorizaban esas importaciones en connivencia con sectores o gente del sector privado, y se cometió un profundo fraude a la nación. Hubo venezolanos, funcionarios del gobierno, que interesados en las importaciones, destruyeron o ayudaron a destruir la producción nacional. Viendolo desde el discurso del gobierno, que habla de una guerra económica, que habla de especulación, vimos al vicepresidente Tarek de Laisami anunciando o ordenándole al director de la Sundes, mano dura contra quienes aumentan los precios y continuar con esta política de bajar los precios. Tú como productor agropecuario, ¿puede haber realmente margen para la especulación en una coyuntura como esta? Hay un elemento especulativo presente. Claro, claro, claro. En momentos de escasez y de hiperinflación como estamos viviendo, por supuesto que el flagelo de la inflación se mete allí. Hay gente que aprovecha estas circunstancias para especular. Ahora, ¿quiénes están especulando? Porque en Venezuela no se mueve un kilo de arroz, un kilo de papa, si no tiene una autorización de un funcionario público. No se importa una tonelada de trigo si no la trae el gobierno. Entonces, hay especulación, pero los principales agentes de la especulación son funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Aquí preguntan también, excelente programa, ¿quién le vende los insumos a los productores avícolas para la producción de huevos? José Manuel Latiegue. Bueno, aquí habían empresas que tenían un buen equipamiento tecnológico. Una de ellas era Agroisleña y ya sabemos lo que sucedió con Agroisleña en octubre del 2010. Ordenaron la confiscación y una empresa que tenía cincuenta y tantos años en el país, que producía semillas, equipos, daba financiamiento, compraba cosechas, fue destruida, desmantelada. Y así sucedió con muchas otras entidades, empresas que daban asistencia técnica, entre otras en el campo avícola y que hoy están en vías de desaparición. Bueno, te voy a dejar una pregunta al aire. Francia M, ¿cuál es la situación del rubro cacao? He leído que estamos a punto de perder el título del mejor cacao del mundo porque es muy difícil detectarlo sin producirlo. Hacemos una pausa y ya volvemos con Irán Gavir. Usted está viendo Ladimir a la una.